Hola, buenos días. Aquí para hacer una oración de inicio de semana, como los tengo acostumbrados. Dios los bendiga mucho. Y espero que sea de bendición para ustedes. Es la mejor forma de comenzar una semana. Padre, gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por toda aquella persona que sacó tiempo para escuchar esta oración, Señor. Permíteme bendecirlo, Señor. Señor, permíteme dejarle saber que tú estás en este mundo como un poderoso gigante. Que eres el rey de lo imposible. Que todo, todo puede ser posible en tus manos. Gracias, papá. Gracias por tu amor. Gracias por tu, por esa paz que sobrepasa entendimiento. Que a veces cuando tenemos aflicciones, a veces cuando nos sentimos mal, llega esa paz, Señor, y nos estabiliza. Nos hace sentir confiados. Porque sabemos que tú tienes el control, Padre amado. Tú tienes el control sobre todas las situaciones. Sobre todas las cosas que pasan en este mundo, Padre. Gracias, papá. Porque en ti podemos confiar. Porque tu palabra es sí y amén, Señor. Gracias, Señor. Quiero pedirte por los que están enfermos, Padre. Quiero pedirte por todas esas personas, Señor, que están tal vez en un hospital, Señor. Tal vez en su casa, pero pasando una enfermedad, Padre amado. Que seas tú visitándolo, Señor, en este momento, Señor. Y moviendo todas esas cosas que no son tuyas, Padre amado. Ayúdalo, Señor, a tener fe, Padre amado. A confiar cada vez más en ti. Limpia su cuerpo, su alma, su corazón, Señor. Pero sobre todo, Señor, limpia su vida, Padre. Que puedan mirarte a ti, Señor. Que puedan saber que eres tú, Señor, obrando en ellos, Señor. Que tu amor, que sobrepasa entendimiento, lo acoge, Señor, lo abraza. Lo hace sentir que no estás solo, Padre. Padre, cuida a todos esos niños en la escuela, Señor. Que tengan una semana buena, Señor, en la que aprendan de Dios. En la que aprendan de todas las materias que tienen que aprender, Señor. Pero cubre sus mentes y sus corazones. Sabemos que están bajo ataque, Señor. Tienen muchas informaciones, Señor. Que los pueden desviar, Señor, del camino que seas tú. Poniendo en sus mentes y en sus corazones. Esas cosas que tú quieres. Para transformar un pueblo. Para transformar un país. Porque de ellos es la esperanza, Señor. En ellos confiamos, Señor. Cubra a todos estos pastores, Señor. Que han decidido pararse en la brecha, Señor. Y llevar tu palabra. No lo que ellos quieran decir, Señor. No lo que les convenga, Padre amado. Sino los que se han parado en la brecha, Señor. Y aunque se han criticado, Señor. Y aunque no estén diciendo lo que todo el mundo quiere que digan, Señor. Porque el mundo es así, Señor. Padre, se han parado en la brecha, Señor. Y han llevado el mensaje a tu pueblo. Y han llevado el mensaje a tu pueblo. No por el que dirán. No por nada de eso. Ni por las ofrendas. Ni por nada de eso, Padre amado. Que han estado ahí parados en la brecha. Diciendo lo que tienen que decir, Padre. Para que el pueblo recapacite, Señor. Cuídalos, protégelos. Y llénalos de bendición, Padre amado. Levanta muchas más personas como yo, Padre amado. Para que estén en las plataformas orando, Señor. Estén en las plataformas hablando de tu palabra, Señor. Que no sea por like, Señor. Sino que cada mensaje, Señor. Que tú les dejas a cada uno de ellos, Padre amado. Tengan la valentía de que aunque sean criticados. De aunque no reciban ningún like, Padre amado. Tengan la valentía de llevarlo. Porque esa palabra que tú pones en su corazón, Señor. Es para bendecir a alguien, Señor. Y si ese mensaje tiene un solo view, Señor. Y esa persona que tenía que verlo, lo vio, Padre amado. Se ha bendecido, Señor. Señor, sea bendecido. Que no tengan miedo, Señor. Añade obrero. Añade obrero, Señor. Que hace falta, Señor. Padre, gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por la familia, Señor. Gracias por todos los que han decidido seguirte, Señor. Y los que no, que vienen pronto también, Padre amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo, hemos orado. Amén, amén, amén. Dios los bendiga mucho, hermanito. Que tengan una semana bendecida. Que tengan una semana bendecida. Cualquier cosita que necesite oración. También puede escribirme. Y tengo en la iglesia mía, en la iglesia a la que pertenezco, tenemos ministerios de oración y todo eso. Que también podemos, ¿verdad? Me escriben un mensajito y nosotros los ponemos en oración. Dios los bendiga mucho. Que sean, que sea una semana bendecida, como les dije ya. Y que esa paz y ese amor de Dios que sobrepasa entendimiento, los acompañe toda la semana. Los amo mucho. Dios los bendiga.